¿Cómo le va? Muy buenos días. Ya día miércoles 14 de junio. Bueno, ¿cómo están? Soy yo, me afeité luego de varios días con barba. Así que bueno, nuevamente con ustedes para brindarles toda la información de lo que es de la cumbre y de estas localidades nortes del Valle de Punita. Qué jornada de frío, sobre todo anoche y a la madrugada y durante la mañana. Otra helada, digamos un heladón, como quien diría acá nosotros los cordobeses, un heladón de película. Pero el resto del día va a estar lindo, con sol, temperatura agradable por la siesta y aparentemente a partir de mañana va a comenzar a elevar un poquito nuevamente la temperatura. Pero qué difícil la situación cuando, por ejemplo, yo me imagino con familias por ahí numerosas, con chicos que no tienen todos los recursos para abrigarse, para calefaccionarse. Así que bueno, seamos solidarios en este momento por ahí tan difícil, ¿no? Por otra parte, hay que tener suma precaución con el tema de calefacción, calefacción, chimeneas, todo lo demás, hay que prevenir, digo, accidentes. Bueno, tendremos mucho para el día de hoy, sobre todo lo que pasó en el día de ayer con las fiestas patronales en honor a San Antonio, tanto en Capilla del Monte como en Valle Hermoso. Estuvimos en los dos lugares, realmente la pasamos muy bien con mucha gente. Mañana fría, ayer, sobre todo en el momento de la misa y la procesación. Después se puso mucho más agradable el tiempo. A nivel nacional o provincial, podemos decir, bueno, Esquiaretti ya va a inscribir su alianza, hacemos, a ver, acá le estoy por decir, hacemos por nuestro país. Se va a llamar su alianza, reitero, Esquiaretti entonces, veo que intentó ingresar junto por el cambio. Bueno, aparentemente eso no se haría por el momento, pero sí va a inscribir su alianza, va a ser presidencial para las PASO, hacemos por nuestro país. Bueno, y hoy se cierran justamente las alianzas a nivel nacional. Así que estaremos, por supuesto, atentos y todos los canales a nivel nacional están esperando esta determinación de este cierre de alianzas para ver cómo va a ser. Bueno, vamos a comenzar con lo que les estaba comentando recién, las fiestas patrones. Vamos a comenzar por Capilla del Monte, que siempre tenemos muchos televidentes, les hemos pasado muy bien. Vamos a hacer un clip de imágenes. Primero la misa, presidida por el obispo de la diócesis de Cruz del Eje, Ricardo Araya, parte de la procesación y después, un poquito más adelante, los espectáculos musicales. Preparar la pandemia y venir a la misa, y muchas gracias, Francisco, y muchas gracias, José, y los tíos, gracias a la autoridad, a quien presenta, compartiendo esta fiesta de fe. Hay, ¿quién se llama Antonio acá? Allá me tengo un pueblo, de mi vida. Acá es Antonio, muy bien. Bueno, bien, ¿quién se llama? Todos los chicos, ¿no? Hoy, cambió un poco el costumbre, pero bueno, Dios bendiga a todos los Antonio, a todas las autoridades, y a todos. Que el Señor esté con ustedes. Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta, San Antonio de Padua, nos bendiga, nos deja, y confirme en su paz. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Antonio la fuerza renovadora del Ministerio Pascual, nos haga auténticos testigos de su Evangelio. El Espíritu Santo, que el San Antonio nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conciera la gracia de presentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Y la bendición de Dios Todo-Poderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, le sienta sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. ¡Ven a la gracia de Dios! 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 Nuestro hijo Ricardo, nuestro padre Juan Pablo y todos, las palabras del Señor se han escuchado por jóvenes y niños y crecen en ellos la vocación del servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muy bien, veíamos así parte de la misa y posterior procesión por las calles de Capilla del Monte. Como le decía recién, la gente muy abrigada, estaba frío, pero estaba saliendo el sol y empezaba a calentar un poquito la temperatura. Después, ustedes saben que el predio que normalmente se hacía en la fiesta, en la parte de los espectáculos musicales, la municipalidad lo organizaba en ese predio que se llama Gabriel Suárez, el que está detrás de la Secretaría de Turismo. Bueno, ahora ya con la pronta llegada del tren, ya por supuesto que ese predio ya no se lo puede usar más para ese fin, así que se decidió hacer la fiesta en el Club Capilla del Monte, un lugar más chico de tamaño. Bueno, la gente lo pasó muy bien. Vamos a disfrutar un poquito de las imágenes de los espectáculos folclóricos, de la gente cómo degustaba también las comidas y bebidas típicas. ¡Suscríbete al canal! Hola, Raulito. ¿Cómo ando? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Hola, mi viejo. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Muchas gracias por venir. ¿Cómo andas, amigo? Muchas gracias a la gente de la cumbre. Muchísimas gracias. Ven, ven, ven. Contame. Bueno, una patronal es diferente. Diferente. Y se decidió hacer algo en el club por el tema del frío y eso. Pero mirá, bendiciones los ha dado San Antonio con el tremendo día. Muy linda gente. Muy lindo. Diferentes comidas, diferentes alternativas. ¿Ha sobrepasado un poquito? No, venimos bien. Venimos bien juntos. Así que... ¿A dónde? Bueno, con esta gente que viene de todos lados, cómo estar mal, ¿no? Con esta gente de la cumbre, ¿qué tal? Con esta gente de la cumbre, excelente. Excelente. Yo de que estoy en esto, animando, haciendo esto, nos ha faltado un día. ¿Eh? ¿Qué vende? ¿Qué vende en tu caso? Y acá hay carnesita a lavande. Carne a lavande. ¿Cómo salió? ¿Bien? No, espectacular. Si quiere... Bueno, chau. Estoy haciendo una imagen nomás y salgo. No, quédese, tranquilo. ¿No se va a hacer con el chori? ¿Es tú? Sí. Acá no, no se... Cuatro agotos. Cuatro agotos. Cuatro agotos. El tiempo pasará y todo cambiará, pero si este sentimiento no lo puedo cruzar. Ya todo se terminó, debo cruzar, me canta, ay, que juega, nena. Quizás les comprendas, dejo de mi pijón, bailar y nacer, el año perfecto del jamón. Bueno, muy bien, así ustedes disfrutaban. Yo también lo disfruté allí tomando imágenes y comiendo también un poquito, ¿eh? Porque ahí iba a hacer una nota por la carpa de comidas. Me convidaban un pedacito de comida de carne a lavandeja. Después, un sandwich de bondiola. Bueno, realmente lo hemos pasado muy bien. Mucha gente en ese club de Capilla del Monte. Nuevo lugar. Y vamos a ver qué pasa con los siguientes eventos así multitudinarios. De aquí más, como les digo, ya el predio Gabriel Suárez. Ya es inminente la llegada del tren. Y no se va a poder usar como lugar de fiesta o de concierto y demás. Bueno, muy bien. Cambiamos totalmente de tema. Ayer les presentamos una primera nota de la nota con la candidata de Los Cocos. Pero ahora me dice la producción que lo vamos a tener. Eso luego de esta primera pausa. Hicimos mucho. Unidos, haremos mucho más. Crearemos becas para los abanderados de las escuelas públicas y privadas de la provincia para acompañarlos económicamente en el proceso de inserción en los estudios terciarios y universitarios. Martín Yargora, gobernador. Miriam Prunotto, vicegobernadora. Córdoba para adelante. Hacemos unidos por Córdoba. 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 Lo encontrarás en la Cumbra Sport, calzado deportivo y botas de trekking, joggings, camperas, buzos y remera de las mejores marcas de deportes. Adidas, New Balance, Umbro, Knife, Kappa, Converse, Riff, Montagne, Pony, Toppers, Penalty. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte. Colchonetas, bandas, mochilas de hidratación, pesas, raquetas de tenis, paletas de pádel. Trabajamos con todas las tarjetas en tres cuotas sin interés. La Cumbra Sport, solo primeras marcas. Anticipate al frío. Calefacciona tu hogar con electrónica capos. Calefactores a gas, estufas a leña bajo consumo, estufas garraferas, aire acondicionado frío, calor y toda la línea de calefacción eléctrica. Electrónica Caposo, en sus dos direcciones. Tazano 24 y Showroom en Tazano 33, La Cumbre. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre. Teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. Roticería, azúcar, pimienta y sal, carnes, minutas, sándwich, pizzas, tartas y la más rica variedad de empanadas. Azúcar, pimienta y sal, en Rivadavia 363, La Cumbre. Hacé tu pedido al teléfono 15-584-335. Clínica La Cumbre es el primer y único centro asistencial que brinda atención médica de primer y segundo nivel en la zona. Clínica La Cumbre trabaja de manera interdisciplinaria con otros centros de salud influyentes en la región, como Sanatorio María Isabel, Centro de Diagnóstico Cruz del Eje, Centro Médico Sanos, Sanatorio Córdoba e Instituto Georgi. La clínica posee una base Sanos con una flota propia de ambulancias que permite ampliar los servicios para los pacientes de todas las obras sociales con una clara vocación de atención integral. Guardia Médica a las 24 horas, consultorios externos, especialidades médicas, internación clínica y quirúrgica, maternidad, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y estudios cardiológicos, hospital de día, rehabilitación y terapia física, salud mental. Turnos por WhatsApp 3548-40047, de Anfunes 217 y La Cumbre, Córdoba, Argentina.